Sigue acercándose al noroeste de República Dominicana el sistema frontal que estará aportando nubosidad y un aumento significativo en la humedad en República Dominicana. Aquí tenemos el fenómeno atmosférico ubicado justo al norte de Haití y ya para esta tarde noche estaría ubicado justo al norte del territorio nacional y también al noroeste aportando precipitaciones en gran parte. Del territorio dominicano. Durante los próximos tres días vamos a tener la incidencia de este sistema atmosférico el cual estará aportando lluvias sobre todo hacia la zona norte del país incluyendo el Cibao, la zona montañosa, también la cordillera central, la zona fronteriza, así también el noreste y por supuesto que en el sur y sureste del territorio nacional estaría ejerciendo su influencia. Mucha nubosidad veremos durante las próximas horas y esta tarde hay pronóstico de lluvias sobre todo hacia el Cibao, también hacia la cordillera central, igualmente hacia el noreste y hacia el sureste. Serán precipitaciones moderadas y podrían extenderse hasta esta noche. Mientras tanto, este fin de semana será algo lluvioso en el territorio nacional por la presencia de este frente frío y también tendremos temperaturas muy frescas en casi todo el territorio nacional. Detrás del frente frío viene aire polar que ya afectó el sur y sureste de Estados Unidos con temperaturas muy bajas y estaría incidiendo directamente en la región del Caribe y también en República Dominicana con temperaturas muy frescas sobre todo hacia la cordillera central y también hacia la región del Cibao. Para la próxima semana, entre lunes y martes, veremos un descenso en las precipitaciones porque ya el frente frío estará debilitado y empezará a desplazarse hacia el Océano Atlántico Central. No obstante, las próximas tardes serán lluviosas en gran parte del territorio nacional y a partir del miércoles de la próxima semana tendremos la llegada de una nueva vaguada que será responsable de aportar un incremento en las precipitaciones. Vamos a estar muy pendientes porque durante este fin de semana tendremos lluvias en el país por la cercanía y la llegada de este nuevo sistema frontal. Estas han sido las informaciones meteorológicas.